8 y 33 de la mañana de este miércoles 24 de noviembre. Sean todos bienvenidos a otra edición de Regiones en la Mira a través de nuestra plataforma comunicacional de puntos de corte.net. Quien les habla, Robert Lobo. De inmediato comenzamos con las informaciones más destacadas en el ámbito regional. Iniciamos. En el Zulia saquean en el sector de Paraguaypoa una casa donde vive una activista del PSUV y que presuntamente acaparaba bolsas del CLAP. Ahora detallamos esta información. Este martes vecinos de Paraguaypoa en el municipio Zuliano de la Guajira saquearon una casa en la que presuntamente almacenaban bolsas del CLAP. Así lo denunciaron en redes sociales con una publicación en la que se ve un video donde se observa todo lo sucedido. El periodista Jormán Cruz informó sobre lo acontecido a través de su cuenta en Twitter. Abro comillas. La tarde de este martes vecinos del municipio Guajira en el Zulia saquearon una casa en Paraguaypoa al darse cuenta que mantenían allí numerosas bolsas de CLAP bajo llave. De acuerdo con información que detalló el comunicador en la casa reside una reconocida activista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, un usuario a través de la cuenta en Twitter informó sobre otra versión. Abro comillas. Concejal del PSUV tenía acaparadas bolsas del CLAP en su casa ubicada en Paraguaypoa. El pueblo se dio cuenta y le saqueó la vivienda. Vamos a pedirle a nuestro director Humberto Pernilla que nos coloque este video donde se observa entonces este hecho ocurrido en el estado Zulia. No es primera vez que un hecho como este sucede. Recordamos recientemente, si mal no recuerdo, en el estado de Aragua, una también dirigente de estas denominadas jefas de calle, adeptas al chavismo, tenía en su casa almacenado bidones de gasolina, lo que provocó un incendio en su vivienda. Sin embargo, vecinos del lugar señalaban que allí, repito, almacenaba bidones con gasolina que presuntamente era obtenida de manera ilegal. Vamos con otra información y es que reportan la desaparición o el secuestro de un excandidato a la gobernación del estado Anzuategui abanderado del partido NUVIPA. Vamos a detallar esta información. El coordinador regional de Nueva Visión para mi País, en sus siglas NUVIPA, Henry Guzmán, denunció la desaparición del excandidato a la gobernación del estado Anzuategui, Ray Martínez. Martínez se encuentra desaparecido desde el pasado 21 de noviembre, es decir, desde el pasado domingo día en que se realizaron las elecciones regionales en horas de la noche, luego que presuntamente dos camionetas interceptaran el vehículo en el que se trasladaba y lo bajaron violentamente. Según la información revelada por Guzmán al medio del pitazo, los sujetos bajaron al excandidato de la gobernación de su vehículo para llevárselo en una de las camionetas en la que se trasladaban estas personas. Abro comillas. Nos informaron que sujetos a bordo de dos camionetas interceptaron el vehículo en el que se trasladaba Ray. Lo bajaron, lo metieron en una de esas camionetas y otra la escoltó, detalló Guzmán al medio del pitazo. En el vehículo del excandidato que fue escoltado por uno de los sujetos se encontraba también el chofer Francisco Guevara y su hermano Cristian Guevara, de los que tampoco se tienen información. Es decir, además del excandidato se encuentran desaparecidos dos personas más que formaban parte de su equipo. Ya colocamos las denuncias ante los organismos encargados y esperamos que den pronto con la ubicación de Ray, su chofer y su hermano, detalló el denunciante. Guzmán informó que el pasado martes recibieron mensajes anónimos en el cual indicaban que el dirigente político sería liberado en las próximas horas junto a los otros dos ciudadanos. Sin embargo, esto no ha ocurrido y siguen sin conocer el paradero de estas tres personas. Ya las denuncias se encuentran en las autoridades correspondientes de la entidad oriental, sin embargo, repito, no se tiene mayor información al respecto. Estaremos haciendo seguimiento a través de nuestro portal para entonces informar cómo culmina este suceso. Nos vamos ahora al estado Barinas, una de las entidades donde ha estado más disputadas la gobernación en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado domingo y es que el candidato opositor a la gobernación de esta entidad, Freddy Superlano, se ha adjudicado la victoria mientras seguidores protestan en la oficina regional del CNE de la entidad Llanera. La tarde de este martes, Freddy Superlano, candidato opositor a la gobernación del estado Barinas por la mesa de la unidad, se adjudicó la victoria a través de su cuenta en Twitter tras llevarse a cabo los comicios regionales del pasado 21 de noviembre. Pese a que el CNE no ha emitido los resultados finales, Superlano da por hecho que triunfó en Barinas. Al día de hoy, cuando son las 8 y 38 de la mañana de este miércoles, aún sigue el CNE sin dar resultados al respecto. De quien resultó ganador en el estado Barinas. Recordemos que del otro lado de la acera está el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y quien busca la reelección, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. Esta victoria es la traducción de un pueblo que eligió recuperar su dignidad y decirles a esos mal llamados revolucionarios no les tenemos miedo, no los queremos más en nuestra tierra, aseguró Superlano en su cuenta en Twitter. Mientras, repito, muchos de sus seguidores, cientos de sus seguidores se han lanzado a las calles para exigirle al CNE que ya declare ganador a Freddy Superlano. Lo mismo también está ocurriendo en el estado Apure con el candidato opositor Luis Lipa quien también está seguro, ha manifestado que él resultó ganador el pasado domingo a pesar de que el Consejo Nacional Electoral ya ha declarado ganador al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta entidad, el ex ministro de Educación Eduardo Piñate. Veremos qué sucede finalmente en las próximas horas y el CNE entonces emite un pronunciamiento ya oficial de quién resulta ganador en el estado Varinas. Freddy Superlano está seguro y dice tener las pruebas de que él salió victoroso en estas elecciones. Recordemos que la diferencia entre Superlano y Argeni Chávez ha sido de entre 1.000 y 2.000 votos. Vamos ahora con las informaciones que nos traen nuestros corresponsales en los diferentes estados. Nos vamos al Táchira, donde nuestra corresponsal Zulma López nos trae información sobre una denuncia realizada por el alcalde electo en el municipio Michelena. Vamos con esta información. El alcalde electo por la mesa de la Unidad Democrática en el municipio Michelena del estado Táchira, John Méndez, denunció que desde este lunes se encuentra junto a los concejales esperando la entrega de credenciales. Pero en la sede del Consejo Nacional Electoral, en esa localidad, no les dan ningún tipo de respuesta. Para nosotros iniciar todos los procesos ya de toma de posición, para iniciar los procesos de enlaces junto a la alcaldía saliente, a las autoridades salientes, y lo vemos con preocupación. Ya bastantes horas luego de este proceso, esperando que esta Junta Municipal y el Consejo Nacional Electoral nos acrediten. De igual forma, quienes fueron electos legisladores regionales están a la espera de la credencial. Miguel Reyes, diputado electo por el Partido Acción Democrática, cree que el ente electoral ha retrasado esa formalidad porque aún están contando actos del proceso de votación del domingo. Nosotros nos hemos dedicado a recoger, a recopilar todas las actas y tenemos un equipo multidisciplinario de la Alianza Democrática que en las próximas horas nos estará diciendo a nosotros cuál es el veredicto final, el resultado final de la voluntad del pueblo tachirense. Por eso nosotros, y eso también incide en el nombramiento de los próximos diputados al Consejo Legislativo y en algunos municipios donde también la votación fue cerrada, incide también en el nombramiento de los concejales de las cámaras municipales. Aún cuando el Consejo Nacional Electoral no ha entregado las credenciales a ninguna de las autoridades electas el pasado domingo, ya las diferentes instituciones, tanto municipales como del gobierno regional, empezaron a llegar las comisiones de enlace para que se haga la transición de una gestión a otra. Desde el estado Táchira, para Punto de Corte, Zulma López. De inmediato nos vamos ahora al estado en Suáteca y con nuestro corresponsal Omar Pérez. Él nos trae información, un balance de cómo quedaron repartidos los cargos públicos luego de las elecciones regionales que se realizaron el pasado domingo. Veamos. El Partido Socialista Unido de Venezuela conquistó 17 alcaldías de los 21 municipios anzuateguenses, según el reporte oficial que hasta la fecha ha dado a conocer el Consejo Nacional Electoral, quien proclamó al oficialista Luis José Marcano como el nuevo gobernador del estado anzuategui. Los municipios donde el PSUV alcanzó la victoria son Bolívar, Sotillo, Guanta, Anaco, Santa Ana, Aragua de Barcelona, Bruzual, Guanipa, Independencia, McGregor, Miranda, Capistrano, Freites, Carvajal, Cajigal, Libertad y Monagas. Por otro lado, factores de la oposición ganaron las alcaldías de Urbaneja, Simón Rodríguez, Píritu y Peñalver. Desde Puerto la Cruz, estado anzuategui reportó para punto de corte Omar Pérez. Y en sus beneficios sociales. Veamos. Trabajadores de la Cantebet y Movilnet del estado de Lara aseveran que tienen más de cuatro años tratando de discutir su contrato colectivo, pero no lo han logrado. Esto se traduce en desmejoras salariales para todos sus empleados. Lo que nosotros estamos pidiendo no es una regalía, es algo que nosotros hemos logrado de muchos años, de muchos dirigentes que estuvieron anteriormente y que ya hoy la han sustituido estas nuevas personas que están en la federación. Entonces, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República, inclusive a Nicolás Maduro, para que se aboque entonces a resolvernos el problema de los trabajadores de Cantebet y de Movilnet. No puede ser posible que nosotros tengamos ahora que estar saliendo toda la semana a solicitar, a pedir, a rogar. No, porque eso no es la idea. La idea es que así como nosotros le cumplimos a la empresa, la empresa entonces nos respete y cumple con nuestros beneficios. Es perfectamente válido que legítimamente, por convenios internacionales, por la Constitución de la República, por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, se sienten a cumplir el derecho de la discusión de convenciones colectivas, de la mejora de los derechos laborales, de la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. En esta convención colectiva nosotros tenemos más de 100 cláusulas que tienen los derechos económicos, socioeconómicos, los derechos culturales, los derechos recreativos de los trabajadores y toda la parte administrativa de esta convención. Hasta ahora no se ha discutido, está desactualizado y no es suficiente con bolsas, no es suficiente con bonos porque no compensan todo lo que un trabajador requiere para él y su familia. Estos trabajadores de la CANTEB en el Estado de Lara aseveran que han tenido problemas por brotes de COVID en varias de sus sedes y no poseen lo que es el seguro médico. Desde Barquisimeto, Estado de Lara, Jennifer Orozco para Punto de Corte. De esta manera ya culminamos con esta edición de Regiones en la Mira de este miércoles 24 de noviembre, 8 y 50 de la mañana. Llegamos ustedes como de costumbre a través de nuestra plataforma comunicacional de PuntoDeCorte.net. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales con nuestro usuario arroba.decorte en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. También a través de nuestro canal en Telegram. Puede suscribirse en nuestro canal en la plataforma YouTube punto de corte TV. Terminamos. Quien estuvo con ustedes es Robert Lobos acompañándolos. Que tengan todos un feliz día. Gracias. 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 Gracias.